Muy buenas tardes, bienvenido a esto que es nuestra clase número 14, la catorceada clase, ya. La anterior clase nos habíamos quedado, estamos avanzando, movimiento, rectilíneo, uniformemente variado. Y vamos por lanzamiento vertical o movimiento de caída libre. ¿No ves? Cinemática, ya. Caída libre, habíamos visto tres tipos de ejercicio. Primer ejercicio, tipo A, cuando dejo caer algo, cuando parte del reposo, velocidad inicial, cero. Tenía que diferenciar este tipo de ejercicio de otro. Cuando yo lanzaba algo hacia abajo, la velocidad inicial era distinta de cero, ¿no ves? Arrancaba con ventaja. Y el tercer tipo de ejercicio en el que nos estamos introduciendo, cuando yo lanzaba algo hacia arriba, para que pueda ascender, necesito darle una velocidad inicial. El cuerpo ascendía así, bajo efectos de la gravedad que lo desaceleraba, recorría una altura en un determinado tiempo. Cuando llegaba a un punto donde se le acababa la velocidad, a ese punto yo la llamaba altura máxima. Y esto era el tiempo que tardaba en subir. Habíamos dicho también que el lanzamiento vertical hacia arriba es simétrico. La misma altura recorre al subir al bajar. La gravedad lo desacelera y luego lo acelera. Y el tiempo que tardaba en subir era el mismo tiempo que tardaba en bajar. Por lo tanto, a una determinada altura cualquiera, la velocidad de ida era igual a la de vuelta. ¿No ves? Ya habíamos generalizado. Mismo punto, mismo punto, misma velocidad. Mismo punto, misma altura, misma velocidad. Esa era la ventaja principal del lanzamiento vertical hacia arriba. No lo trabajábamos como subida y bajada. Hacíamos solamente la subida y decíamos la bajada exactamente igual. ¿Ya? Vamos viendo un ejercicio entonces. Ejercicio número 18 del práctico número 4. Cinemática. ¿Ya? Y dice, vamos conmigo. Dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y regresa a los ocho segundos. ¿Ya? Ahí está. De la entrada me está dando un dato. ¿Qué dato? El tiempo. Ya. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y regresa. A los ocho segundos. Pregunta. ¿Cuál era su velocidad inicial? ¿Y cuál es la altura máxima alcanzada? Desde la superficie y yo tengo una piedra. La voy a lanzar hacia arriba con una velocidad que no me dice. Esto va a subir. ¿No ves? Está subiendo. La gravedad. La gravedad le juega y contra. Lo desacelera. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta que donde se le acabe la velocidad. Por un instante parece que se detuviera en ese punto. Pero no. Ahí está. Se hace cero. Se le acaba la velocidad. Por un instante se detiene en el aire y regresa para atrás. ¿No ves? Por acción de la gravedad vuelve a caer. Y nosotros decimos inicial, final, altura, tiempo y gravedad. Los cinco variables, sí. ¿Cuáles son datos? Inicial es incógnita. Altura es incógnita. Gravedad, tiempo. El tiempo me lo da y la final me lo da. Tres datos, dos incógnitas. Pero debo prestar atención a los datos que me dan. En la pregunta 18 dice, y regresa en ocho segundos. Quiere decir que a partir del punto que partió, fue y volvió y tardó ocho segundos. Y nosotros les habíamos dicho en la clase anterior. El tiempo que la piedra permanece en el aire lo llamo tiempo de vuelo. Y es el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. Pero como es simétrico, lo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo de vuelo para mí era dos veces el tiempo de subir. ¿Lo ves? Ahora yo necesito para resolver el problema el tiempo de subida. Despejo de acá. El tiempo de subida es entonces el tiempo de vuelo dividido entre dos. Por lo tanto, el tiempo de subida es ocho segundos entre dos. Por lo tanto, el tiempo de subida es cuatro segundos. ¿No ves? Ahora sí, empiezo a resolver el problema. ¿Ya? Vamos resolviendo. Inicial y altura son incógnitas. ¿Dónde están mis ecuaciones? Bien, velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Ecuación 1. Velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más menos dos veces gravedad por altura. Ecuación 2. Y por último, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad tiempo cuadrado. Ecuación 3. Ahí está. Sistema de las tres ecuaciones. ¿Con qué entro? Con la pregunta que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Inicial. En la primera, segunda y la tercera. No tengo la altura. Se me van las ecuaciones con altura. Me queda la primera. Copio la ecuación. Dice que la velocidad final es igual a la inicial más menos la gravedad por el tiempo. Personalizo la ecuación. Primero el signo. Estoy trabajando hacia arriba. La tarde está acelerando. Es negativo. La final para mí se llama solo B y vale cero. La inicial se llama inicial y el tiempo se llama tiempo de subida. Ahí está. ¿Qué me queda? Que cero es igual a la inicial menos la gravedad por el tiempo de subida. Todo este miembro está restando. Pasa a sumar. Y sería gravedad por el tiempo de subida es igual a la inicial. Por lo tanto, de aquí ya está despejado, ¿no? Sí. Reemplazar. ¿A qué es igual la velocidad inicial? A la gravedad 9,81 metros segundos al cuadrado por el tiempo de 4 segundos. Eso me da la velocidad inicial. ¿Cuánto da eso? 39,24 metros sobre segundo. ¿Cuánto dio? En la segunda y la tercera. ¿Qué datos no tengo? Aparentemente tengo todos los datos. ¿Cuál está más simple de estas ecuaciones? La segunda. Ya. La segunda. Recordemos de teoría de errores. Ya. Se supone que algunos iban a pasar laboratorio conmigo. Acá vamos allá de la teoría de errores. ¿Qué dice la teoría del error? Dice, a mayor número de operaciones, mayor cantidad de error. Entonces, para deducir cuál voy a usar yo, considero qué ecuación tiene el mayor número de operaciones. La que tiene el mayor número de operaciones, esa me da más error. Ejemplo. Esta operación. 5 por 5. 25. Esta operación. 25. Esta operación. 25. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tienen de parecido y qué tienen de diferente estas operaciones? Algunos me dirán, las tres operaciones dan 25 y son exactamente iguales. ¿Ya? Si ustedes ya hayan llevado introducción a la informática, si ya hayan llevado introducción, supieran que estas tres operaciones no son iguales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en base 10, ¿no ves? En base decimal. Si yo esta operación lo convierto a otra base, a una base binaria, a una base cuarta, octa, ¿no ves? O una base n, yo realizo la operación, obtengo un resultado y ese número lo vuelvo a cambiar a la base decimal. Todas estas operaciones cambian. ¿Por qué cambian? Por la precisión. Cambia por el número de operaciones. A mayor número de operaciones, es mayor la cantidad de error que se comete. Esa teoría nosotros, en eso nos apoyamos nosotros de la teoría del error. Para la hora de elegir la ecuación, decimos, vamos a elegir la ecuación que tenga el menor número de operaciones. Su compañero dice la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque en la segunda ecuación, la velocidad final es cero y nos va a reducir la operación. ¿No ves? Menos operaciones vamos a dar. Ahora decimos, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos dos veces la velocidad por altura. Me haya gustado que este sea un semestre regular y ustedes estuvieran en otro nivel. Primero, primero el signo negativo. La velocidad final es solo b y vale cero. Y la altura es máxima. Observe cómo personalizo la ecuación para no confundirme. En este problema de introducción simple, es bastante sencillo identificarlo. Van a haber problemas mucho más complejos donde voy a tener que hacer la diferencia. Entonces digo, cero es igual a la inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad por la altura máxima. Todo este miembro de la ecuación lo paso al otro lado con el signo cambiado, como dicen ustedes. ¿No ves? Y me queda así. Ahora despejo y me queda que la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado dividido entre dos veces la gravedad. 78.48. ¿Más? ¿Me da 48? 78.48. Ya. 78.48 metros. Ya. Sigamos. ¿Hay alguna pregunta del ejercicio número 18? No, pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente, dice. Ya, hasta ahora fácil, ya. A ver, observemos otro tipo de ejercicio, ya. El número 19. Intenten hacer el 19. Quiero que... Número 19. ¿Qué dice el ejercicio 19? Dice, una piedra se lanza hacia abajo desde la terraza de un edificio. Ya. Ahí está. Perfecto. Ya puedo graficar. La parte superior de un edificio, yo voy a lanzar una piedra hacia abajo. Si la voy a lanzar, la velocidad inicial no es cero, no está partiendo. Tiene velocidad inicial. Una piedra se lanza hacia abajo desde la terraza de un edificio. Pasa por una ventana que se encuentra 14 metros más abajo. Dice que esta piedra es lanzada hacia abajo y por acción de la gravedad se comienza a acelerar así, ¿no? Está cayendo hasta llegar al suelo. Aquí va a tener una velocidad final. Inicial, final. Gravedad, tiempo y altura. Pero el problema me dice lo siguiente. Desde el momento que es lanzada, comienza a acelerarse hacia abajo por efecto de la gravedad. Y yo noto una cosa. Que aquí hay una ventana. Ya. 14 metros más abajo del punto donde fue lanzada hay una ventana. Y cuando pasa por este punto, por esta ventana, la velocidad de la piedra es... 22 metros sobre segundo. Una piedra se lanza hacia abajo desde la terraza de un edificio. Pasa por una ventana que está 14 metros más abajo con una velocidad de 22 metros por segundo. Y llega al piso en 2.8 segundos después de haber sido lanzada. Perfecto. Vamos con el planteamiento del problema. ¿Ya? Vamos planteando el problema. Con una velocidad inicial que no conozco, yo lanzo una piedra. Esta comienza a caer y pasa por una ventana. Ya. Le voy a hacer así con llave. Que se encuentra 14 metros más abajo. Le llamo a esto la altura 1. 14 metros. Desde el punto de lanzamiento hasta pasar por la ventana, le voy a llamar el tiempo 1. Todo esto va a ser la parte 1. ¿Ya? Obviamente aquí se acelera con la gravedad. ¿No ves? Inicial, final. Esto le voy a llamar velocidad 1. Inicial, final, altura, tiempo y gravedad. Perfecto. ¿Cuáles son datos? ¿Cuáles son incógnitas? Para esta parte del problema, la inicial es incógnita. La gravedad es dato, la altura es dato, el tiempo es incógnita y la velocidad final es dato. ¿Cuántos datos tengo? Tengo tres datos y dos incógnitas. ¿Puedo resolver esta partecita? Sí. Sí, se puede. Sí, se puede. Este pedacito. Pero sigamos leyendo el problema. Dice, La piedra llega al suelo 2.8 segundos después de haber sido lanzada. Entonces, aquí al ladito analizo y así de forma genérica. Desde el mismo punto hasta el final. Te voy a hacer unas llaves. Sí, ¿no? Y digo, velocidad inicial en forma general, estoy hablando ya, es incógnita. Velocidad final es incógnita. Altura, tiempo y gravedad. Si quieren, llámenlo tiempo total. Si quieren, llámenlo H mayúsculo. ¿Cuál es su pregunta del problema? La pregunta del problema es, la velocidad inicial de la piedra, que lo vamos a calcular en la primera parte. Inciso B. ¿Qué altura tiene el edificio? Perfecto. De la gráfica, yo digo, esto es parte 1, esto va a ser parte 2. Velocidad inicial, velocidad final. En un determinado tiempo, con una determinada aceleración, después de una determinada, como esto es la parte 2, tiempo 2, altura 2. ¿Lo ves? Ahora, ¿cuáles son datos, cuáles son incógnitas? Iniciales datos, tiempo es incógnita, gravedad datos, alturas incógnitas y finales incógnitas. Para esta parte tengo triple incógnitas. La respuesta del problema es, la altura del edificio H es igual a la altura 1 más la altura 2. El problema ya me da la altura 1, me va a pedir que calcule la 2. Y la otra pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Que lo puedo calcular de la primera parte. Perfecto. Resuelvo la parte 1, calculo la velocidad inicial, calculo el tiempo. ¿Lo ves? Este tiempo, que es 2.8 segundos, le resto el tiempo 1, voy a tener el tiempo 2. Ahora que tengo inicial, tiempo 2, gravedad, altura y velocidad final, puedo entrar a resolver la parte 2. Esa sería la primera forma. Bueno, cuando resuelva la parte 2, voy a tener la altura 2, reemplazo la ecuación y voy a tener la altura total. Pero lo veo muy largo. Y digo, mejor resuelvo la parte 1 y calculo la inicial. Cuando tenga la inicial, voy a tener la inicial del problema en general, voy a tener el tiempo y voy a tener la gravedad. Mi incógnita va a ser la altura y la final, entonces calculo la altura. ¿Lo ves? Mucho más rápido. Perfecto. Esa forma vamos a utilizar, entonces. Esa es la forma que vamos a hacer. Resolvamos para la parte 1. Dice, inicial incógnita, tiempo incógnito. Vengo acá y digo, ¿dónde está la inicial? En las 3 ecuaciones. ¿Qué dato no tengo el tiempo? Me quedó la segunda. Copio la ecuación. Dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial del cuadrado, más o menos 2 veces gravedad por altura. Primero el signo, positivo o negativo. Se está acelerando hacia abajo, va a ser positivo. Ahora los nombres, observen, los nombres son diferentes en cada parte. Como estoy analizando esta partecita, digo, la final para mí se llama B1. La inicial se llama inicial y la altura se llama H1. Ahí está. Perfecto. ¿Algo es cero en la ecuación? No, nada es cero. ¿Cuál es la incógnita? Inicial, entonces despejo. Este miembro que está restando a la ecuación lo pasó al otro lado. Está sumando, lo pasó a restar, como dicen ustedes. Y sería, velocidad 1 al cuadrado menos 2 veces la gravedad por altura 1 es igual a la inicial del cuadrado. ¿Cómo despejo el exponente? Con raíz. Entonces sería, la velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de B1 al cuadrado menos 2 veces la gravedad por altura 1. Ahí está. Numéricamente hablando, la velocidad inicial es igual a qué? A la raíz cuadrada de 22 metros por segundo, todo al cuadrado, menos 2 por 9,81 metros segundos al cuadrado. Por la altura 1, que es 14 metros. Ahí. Observo las unidades adentro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, me va a quedar metro sobre segundo. 22 al cuadrado menos 20 por 14. Ahí está. 400 menos 2,80 metros. 120, la raíz de eso, 25, 23. 14,48 metros por segundo. Ahí está. Ya calculé la velocidad inicial del problema. Entonces, de la parte 1. Perfecto. 1 ya es dado. Si ahora, si tomo el problema en forma general, todo el problema, que es este, el análisis vivo, ahora inicial es dato, ahora tiempo total es dato, ahora gravedad es dato. Incógnita la altura, incógnita la final. Calculo de ahí. Ya. Y aquí estamos y digo, ¿dónde está la altura? Segunda y tercera. ¿Qué datos no tengo? Aparentemente no tengo la final y se me va a ir la tercera y me queda la segunda. La tercera y me queda la tercera. ¿Qué copio? Ya. Altura es igual a inicial por tiempo, más menos un medio, gravedad, tiempo cuadrado. Personalizamos rapidito. Positivo. Altura total. Tiempo total. Inicial. ¿No ves? Reemplazamos. Replace numéricamente en lo que se corta ya. Altura va a ser igual a 14,48 por el tiempo 2.8, más un medio de 9,81 por 2.8 cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto nos dio la altura? A mí me salió 78,96. Perfecto. Perfecto. 78,96. 99. La única diferencia entre los grupos es que unos van a tomar gravedad 9,81 y otros van a tomar 9,8. ¿No ves? Dependiendo del grupo en el que están. ¿Ya? No valían las respuestas por milésimas. Perfecto. A ver. ¿Se ve difícil el problema? No creo. ¿No ves? Sigue fácil todavía. Ya habíamos hecho un ejercicio de partir a la mitad. Este es el segundo ejercicio que hacemos con parte 1, parte 2. Veamos algo más interesante. ¿Ya? Más interesante todavía. El número 20. ¿Ya? Entre los más difíciles. El número 20. Vamos a ver si se entiende lo que estamos haciendo. Si se entiende lo que estamos haciendo, entonces podemos hacer el 20 solito. ¿Ya? Vamos planteando el problema. ¿Ya? Yo le voy a dar chance. ¿Ya? Vamos. Ejercicio número 20. Práctico número 4. Todos tienen que tener el práctico humano. Si no lo tienen, lo baja del grupo. Ahí está. ¿Qué dice el ejercicio número 20? Desde una altura de 200 metros. Ahí está la altura. Desde una altura de 200 metros. Se deja caer una piedra. Se deja caer. Si se deja caer, la velocidad inicial va a ser cero. Y al mismo tiempo, desde la Tierra, se proyecta otra piedra verticalmente hacia arriba. Otra se está lanzando. A partir de ahí, ya no puedo continuar haciendo mi lista de datos. ¿Ya? Porque ya no lo entiendo. Para poder entenderle, tengo que hacer el esquema. Entonces vengo. Y voy a hacer el esquema. Ahí está. Y ahora sí, vuelvo a leer el problema. Dice que desde la parte superior de un edificio, desde una altura. Ahí está, que vale 200 metros. ¿Lo ve? Se deja caer una piedra. Entonces esto vale cero. Y en ese mismo instante, en el instante donde se deja caer esta piedra, desde el suelo se proyecta otra piedra verticalmente hacia arriba. Para no confundir a la piedra, la voy a hacer de color rojo. ¿Ya? La que viene de arriba es de color negro. La que va de abajo es de color rojo. Ahí está. Se deja caer y en ese instante se lanza otra piedra hacia arriba. Una va cayendo y la otra va subiendo. Es un problema de encuentro. Y dibujo esta piedra. Así va. No sé dónde se van a encontrar. ¿Ya? Voy a suponer que por ahí. Y la otra piedra en ese momento igual, ¿no? Ahí está la piedra. Una va cayendo, la de color negro y la de color rojo va subiendo. Desde una altura de 200 metros se deja caer una piedra. Y al mismo tiempo desde la tierra se proyecta otra verticalmente hacia arriba. Si las piedras tienen la misma velocidad cuando se encuentran, dice que la velocidad final de la negra es igual a la velocidad final de la roja. Cuando se encuentran tienen la misma velocidad. Esto sería velocidad de 1. Esto sería velocidad de 2. Son iguales. A esta piedra de arriba le voy a llamar la piedra 1. Esto va a ser la velocidad inicial de 1, tiempo 1, gravedad, altura 1. Para la piedra de abajo, velocidad inicial de 2, final de 2, tiempo 2, gravedad y altura 2. ¿No ves? Como el problema me dice que es al mismo tiempo, es un problema simultáneo, entonces el tiempo 1 es igual al tiempo 2. ¿No ves? Ahí está. Tiempo 1 igual al tiempo 2. O en general lo puedo llamar solamente el tiempo T. Es el mismo tiempo. Es un problema simultáneo. Ahí está. Dos partes. Una que cae, acelera positivo. Una que sube, desacelera negativo. ¿Qué me da como dato el docente? Me da la altura del edificio y me dice que cuando las piedras se encuentran, las velocidades finales son iguales. Perfecto. ¿Puedo resolverlo? Sí. Vuelvo atrás en mis recuerdos de hace tres clases. Cuando hicimos cinemática la primera clase y digo, yo resolví un problema así, que está en el práctico, es el ejercicio 2. Este tenía velocidad 1, este tenía velocidad 2. Estaban separados una distancia de 280 kilómetros, si recuerdan. Partían al mismo tiempo y en un determinado punto se encontraba. A la distancia que recorre el móvil 1 le llamaba de 1. A la distancia que recorre el móvil 2 le llamaba de 2. Del esquema decía yo, la distancia más grande, la distancia T, era igual a la distancia 1 más la distancia 2. Pero, la distancia 1 y 2 eran incógnitas, entonces le ponía nombre y luego calculaba cuánto vale 1 y cuánto vale 2. Sustituía, factorizaba, despejaba. ¿No ves? La idea de resolver un problema de alcance y encuentro de introducción es poder aplicarlo en intercicio como este. Es el mismo problema, pero ahora ya no estoy horizontal, estoy vertical. Una va cayendo y la otra va subiendo. Un problema de encuentro. Perfecto. A esta parte le he llamado la parte 1, a esta parte le he llamado la parte 2. Y vamos a resolverla. Vamos, primero, calculemos para la parte de arriba y digo, para el móvil 1. ¿Qué voy a calcular para el móvil 1? No sé todavía qué voy a calcular, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que calcular? ¿Cuál es la pregunta? Está complejo. La altura. Ah, no, no, no. Ah, ya. Dice, desde la parte superior de un edificio de 200 metros se deja caer una piedra, al mismo tiempo se proyecta otra hacia arriba. Si las piedras tienen la misma velocidad cuando se encuentran, ¿qué altura ha recorrido la piedra lanzada desde la tierra? La pregunta de este examen es ¿cuánto vale la altura 2? Esa es la pregunta. Perfecto. Ahora digo yo, planteemos la ecuación. ¿Cómo se resuelven los problemas de alcance y encuentro? En función de la variable distancia. Entonces digo, del esquema la altura más grande, la altura 2, es igual a qué? A la altura 1 más la altura 2. Perfecto. De esta ecuación que estoy planteando, la altura 1 y la altura 2 no lo conozco. ¿Lo ves? Si supiera la 1, le reto a H y obtengo la 2. Si supiera la 2, le reto a H y obtengo la 1. ¿Lo ves? Perfecto. Estuviera solucionado. Ahí está. Pero no conozco ninguna de las dos, le coloco ecuación 1. ahora comienzo a analizar. Para la piedra 1, para la que viene de arriba, para la piedra 1 y digo, ¿qué quiero calcular en la piedra 1? ¿Cuánto vale H1? Vengo acá y digo, quiero calcular altura para la parte 1. ¿Dónde está la altura? Segunda y tercera. ¿Qué datos no tengo? ¿Qué datos no tengo? Y observo acá. Inicial es datos, tiempo es incógnita, gravedad es datos, altura es incógnita y su final es incógnita. Tengo triple incógnita. No puedo resolver. ¿Ves? A ver para la otra, ya que estamos acá. Final es incógnita, inicial es incógnita, altura es incógnita, gravedad. Tengo cuatro incógnitas, estamos peor. Sigamos arriba. Ya. triple incógnita. ¿Cómo sé cuál ecuación voy a utilizar para calcular la altura? Si todo es incógnita. ¿Cuál ecuación voy a utilizar? La segunda. La segunda. ¿Por qué? La segunda no tiene tiempo. Sí, puede simplificar la velocidad inicial. Voy a utilizar la segunda para esta parte porque la inicial es cero. Simplificando la ecuación, ¿no ves? A menor término. Perfecto. Esa es la razón. No es agarrar por agarrar, ¿ya? Y digo. A ver. Pero voy a tener que despejar, ¿no? Si tomo la segunda voy a tener que despejar y no quiero ponerme a despejar, ¿ya? Si se dan cuenta esto se va a ir, pero en la tercera ecuación también se va a ir porque inicial es cero, ¿no ves? Voy a tomar la tercera. La tercera ecuación. Altura es igual a qué? Inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Ahí está. Personalicemos la ecuación para la parte 1. Primero el signo se está acelerando, es positivo. Los nombres se llaman altura 1, velocidad inicial de 1, tiempo se llama T y tiempo se llama T. Ahí está. ¿Qué más sé yo? Que la velocidad inicial 1 es cero. ¿Cómo me queda esta ecuación? Me queda que la altura 1 es igual a un medio de la gravedad por T al cuadrado. De esta ecuación altura 1 es incógnita y T es incógnita. Por lo tanto le coloco nombres. Ecuación número 2. Ahora decimos para la parte 2 voy a calcular H también. Voy a calcular su altura. Lo mismo que hice arriba voy a hacer abajo. ¿No ves? Para saber cuánto vale H2. A ver, vamos a esta parte. La altura para 2. Vengo acá y digo estoy buscando la altura hasta la segunda y la tercera. ¿Qué datos no tengo de esta partecita? Ningún dato tengo. ¿Lo ves? Todo es incógnita. Entonces, ¿cuál de las dos ecuaciones voy a utilizar? Segunda o la tercera. Voy a usar la tercera porque está despejada. No me quiero meter con la motorización. Además, aquí está elevado a exponente y eso va a hacer que aparezcan los productos notables. ¿Ya? Entonces, vengo. Copio la ecuación. La altura es igual a la inicial por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Primero, el signo para la parte 2 positivo o negativo. Negativo, se está desacelerando. Se está desacelerando. Negativo. Los nombrecitos se llama altura 2, velocidad inicial de 2, el tiempo se llama T también y ahí está. ¿No ves? Ya la personalicé. ¿Cuáles son las incógnitas en esta ecuación? No conozco altura 2, no conozco iniciales 2, no conozco tiempo, aumentan las incógnitas. Entonces, le coloco nombre, ecuación número 3. Ahora, reemplazando la ecuación 3 y la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿A ver? Quiero saber cuánto va la altura 1, ahí tengo altura 1. Quiero saber cuánto va la altura 2, ahí tengo altura 2. Reemplazo. Sería, ¿Me ayudan a reemplazar, por favor? H mayúscula es igual a qué? H1. Pero H1 vale esto de acá. Copy. vale 1 medio de la gravedad por T al cuadrado. Ya. Más H2. ¿Qué vale H2? Vale todo esto de arriba. Copy. Sería velocidad inicial de 2 por T menos, más por menos, menos. 1 medio de la gravedad T al cuadrado. Ahí está. Ya reemplacé en la ecuación 1. Me quedó así. Ahora voy a tomar los términos semejantes. ¿No ves? Gravedad por tiempo al cuadrado 1 medio. Gravedad por tiempo al cuadrado menos 1 medio. ¿Cuánto es esto más esto? Cero. Cero de esto. ¿No ves? Se van los dos. Son términos semejantes. Se me va. Menos 1 medio más 1 medio se me va. ¿Qué me queda? Que la altura H mayúscula es igual a la inicial de 2 por el tiempo. Perfecto. Quedó simple la ecuación. Pero ¿cuáles son las incógnitas? H es dato. Inicial de 2 es incógnita. El tiempo es incógnita. Y sigo aquí. Le coloco número. Ecuación número 4. No he podido resolver el problema todavía. Perfecto. Seguí los pasos de un problema de alcance y encuentro y llegué hasta aquí. No pude resolver el problema. El problema me da otra condición. ¿Cuál es la segunda condición que me da? Que la velocidad final de 1 es igual a la final de 2. Entonces, me voy a apoyar en esa parte. Y digo, para la parte 1 calculo la velocidad final. Ahí está. Y vamos otra vez arriba. Ahora busco la final. final. Vengo acá y la final está en la segunda y la tercera. Primera y segunda. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Si utilizo la segunda, está con exponentes y van a aparecer los puntos totales. ¿Ya? Entonces, me voy con la primera. La más sencilla. Dice que la velocidad final es igual a la inicial más menos la gravedad por el tiempo. Copié la ecuación. Personalicemos la ecuación para esta parte del problema. Primero el signo. Se está acelerando. Luego los nombres. Para esta parte final se llama B1. Inicial es inicial de 1 y el tiempo es T. ¿Qué más sé yo? Que inicial es 0. Inicial de 1 es 0. ¿Cómo me queda mi ecuación? Me queda que B1 es igual a la gravedad por el tiempo. Incógnita, incógnita. Le coloco nombre. ecuación número 5. Para 1. Ahora para 2. Para la parte 2 calculo la final también. ¿Lo ves? Ahí está. Ahora estoy aquí en la parte de abajo calculando la final. Primero, ¿dónde está la final? Segunda y tercera. ¿Qué dato no tengo? Todo es incógnita. Por lo tanto, tomo aquella que está despejada y es más sencilla. Y dice velocidad final es igual a la inicial más o menos gravedad por el tiempo. Primero, el signo para la piedra que va hacia arriba es negativo porque se está desacelerando. Los nombres. La final de esta parte se llama B2. La inicial, inicial de 2 y el tiempo T. Perfecto. Ahí está. La llamo ecuación número 6. ¿Cuál es la condición? La condición dice que la B1 es igual a la B2. Finales son iguales. Entonces, igual. Esta ecuación, la 5 y la 6 voy a igualar. ¿No ves? Igualando 5 y 6. Ahí está. Y comienzo. ¿Ya? Me ayuda. Sería 5. Gravedad por tiempo, ecuación 1, ecuación 5, ¿es igual a qué? A la ecuación 6. A velocidad inicial de 2 menos gravedad por tiempo. Agrupo los términos semejantes. Esta parte de la ecuación está restando para sumar. Sería gravedad por tiempo más gravedad por tiempo igual a la inicial de 2. ¿Cuánto es esto más esto? Dos veces de tiempo. Dos veces eso. Dos veces la gravedad por el tiempo es igual a la inicial de 2. ¿No ves? Perfecto. Ahora ya tengo cuánto vale la velocidad inicial de 2. Lo llamo ecuación número 7. Porque sigue siendo incógnita. ¿No ves? El tiempo y la inicial. Es mi ecuación número 7. Perfecto. Y ahora sí ya acabé. Porque tengo dos ecuaciones que tienen tiempo inicial, tiempo inicial. Entonces ese va a ser mi sistema de ecuaciones. Escribo. reemplazando la ecuación 7 en la ecuación 4. Ahí está. Con negro lo que se mantiene, ya sería altura es igual y con rojo lo que estoy sustituyendo, ¿no? Dos veces gravedad por tiempo que es lo que vale la inicial multiplicado por el tiempo. Ahí está. De esta ecuación que me quedó ahora, ¿cuál es la incógnita? Tiempo. Tiempo. Tiempo por tiempo, tiempo cuadrado. Despejando, tengo que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de la altura dividida entre dos veces la raíz. Se acabó el problema. ¿No ves? Vamos sustituyendo. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de la altura que es 200 metros dividido entre dos veces la gravedad que es 9,81 metros. Para extremos y medio se me va a los metros me quedan segundos arriba y sería 200 entre 20 es 10 la raíz de 10 es 3.14, 15. ¿Cuánto sale este resultado? Raíz cuadrada de 200 dividido entre dos por 9,81. 3,19. 3,19. Sí, eso sale. Ahí está. Perfecto. Tenemos el tiempo pero no es la pregunta del examen. La pregunta del examen es la altura 2. Para poder responder cuánto vale la altura 2 vengo de atrás para hacia adelante y busco dónde están las ecuaciones con números. Empiezo por la 7, luego voy a la 6, a la 5, la 4. ¿Ve? Y la ecuación 4 esta es altura 2. ¿Ya? Ah, no, no, esta es altura, ¿no? No, no es la 4, la 3. Ahí está. Ahí está. Resuelvo de aquí cuánto vale la altura 2 pero observen si reemplazo el tiempo aquí me va a quedar la velocidad inicial de 2. ¿Cuánto es? Me pregunto. ¿Y dónde está la velocidad inicial de 2? ¿Dónde está? En la 7. La 7. Entonces, primero voy a reemplazar en la 7 y luego con el resultado voy a reemplazar en la 3 y voy a responder al examen. ¿No ves? Largo. Sí. Estamos entrando a los problemas con sistemas de ecuaciones, ¿ya? Disculpe, auxiliar, una pregunta. Este tiempo que encontró es el tiempo de encuentro, ¿no? Sí. Pasa que el problema dice que ocurre al mismo tiempo. Cuando una cae, la otra sube, entonces hay un solo tiempo en el problema, es simultáneo, ¿no ves? Hay un solo tiempo. El tiempo 1 es igual al tiempo 2. Para no confundirnos, lo llamamos T en los dos porque es el mismo tiempo. 3.19 tarda en caer la piedra hasta este punto. 3.19 tarda en subir la piedra hasta este punto. Hemos visto cómo el auxiliar resuelve un problema. La cosa es, ¿podremos hacer uno nosotros? Es la pregunta, ¿no? ¿Podremos hacer uno que esté complejo? ¿Se pueden hacer más complejos los problemas? Sí. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? A ver, vamos con las preguntas, ¿ya? ¿De qué punto iba a utilizar para encontrar la altura? ¿La altura 2? Sí. Es corresponde a la piedra de abajo. Desde el punto donde es lanzada hasta donde supuestamente se encuentran. A eso nosotros le hemos llamado altura 2. Planteando las ecuaciones, la resolución del problema se encuentra en la ecuación número 3. Para entrar a la ecuación 3 necesito la inicial de 2 y la inicial de 2 para nosotros se encuentra en la ecuación número 100. Entonces, reemplazamos tiempo en la 7, luego con esos datos reemplazamos en la 3 y obtenemos el resultado. Si me dejan borrarlo, lo podemos hacer. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Sale 149,75 o negativo? No tenemos resultados negativos nosotros, ¿no ves? A ver, vamos a hacerlo. Primero la 7. Reemplazando T en ecuación 7 sería 2 veces gravedad por tiempo es igual a la inicial de 2. ¿Ya? Y digo entonces 2 por 9,81 metros segundos al cuadrado por el tiempo que nos salió 3.9 segundos es igual a la inicial de 2. 2 por 3 62.58 ¿Cuánto sale? 62.58 metros por segundo. Esa es la inicial de 2. ¿Ya? Ahí está. Ahora reemplazando T y velocidad inicial de 2 en la ecuación número 3. Ahí está. Y dice la ecuación 3 así. Altura 2 es igual a la velocidad inicial de 2 por T menos un medio de la gravedad de cuadrado. Numéricamente hablando, hagámoslo. Sería altura 2 es igual a que a 62.58 metros por segundo por 3.19 segundos menos un medio de 9,81 metros segundos al cuadrado por 3.19 segundos al cuadrado. No se coman el exponente ¿Ya? El exponente es típico que se lo coman en esta parte. Ahí está. 3 veces 62 eso es 180 menos que aquí es 9 por 9,81 la mitad 45 180 menos 45 145 150 149 149 punto 72 52 72 72 Confirmo Ahí está el confirmador 149 punto 72 metros ¿No dio la solución? Sí Si ustedes observan el edificio tiene 200 metros dice que la altura que recorre la piedra 2 es 142 quiere decir que este recorre tres cuartos y este recorre casi un cuarto ¿No ven? Esto se acerca a 150 el otro recorre solo 50 Ahí está Más de lo que fuera la mitad pero no es solamente para poder resolver Vamos a ver si se entiende o no No hay problema Si no se entiende vamos a hacer otro ejercicio Para terminar de pulir vamos a cambiar de título ¿Ya? Cambiamos de título ¿No falta en caída libre? No falta Pero para terminar de pulir y entender la idea nos pasamos al siguiente tema ¿Ya? Si no hay preguntas vamos a pasar a movimiento parabólico o movimiento compuesto Movimiento en el plano Movimiento compuesto Lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico ¿Ya? Lo vamos a encontrar con varios títulos depende de qué libro esté leyendo o con qué docente esté asistiendo a clase ¿No ves? Ahí está Nosotros lo vamos a llamar movimiento compuesto ¿Ya? Porque esa es la forma en que lo vamos a estudiar Movimiento compuesto En el año 1918 casi terminando 17-18 ya ocurrió un evento ¿No ves? En esa época la casi final de la Primera Guerra Mundial ¿Ya? Los alemanes como todos sabemos invertían demasiado en tecnología militar ¿Ya? Investigaban mucho y en uno de esos experimentos por accidente por accidente lanzaban proyectiles con ángulos aproximadamente de 53 grados ¿Ya? Utilizaban unos cañones de aproximadamente 40 metros de un metro de diámetro con carga de 120 kilogramos y hacían su prueba militar en una de esas pruebas por accidente tomando un ángulo mayor un ángulo de 53 grados notaron que el proyectil entraba a cierta zona de la atmósfera donde la densidad del aire era inferior por lo tanto la resistencia del aire también era inferior lo que le permitía al proyectil permanecer en el aire mucho mayor tiempo esto a su vez se traducía en una mayor distancia en el alcance de los objetivos rompiendo de esta manera los récords que habían hasta el momento ¿Ya? alrededor de 110 kilómetros lanzaban desde una ciudad a otra y ni se enteraban cómo los bombardeaban ¿No ves? Esa tecnología era secreta en su momento solo les pertenecía a ellos mucho más adelante en la guerra todo se cambia los franceses les roban la tecnología la mejoran y lo bombardean también en la segunda guerra con su misma tecnología ¿Ya? Es esa forma en que nosotros lo estudiamos ¿No ves? Por eso decimos lanzamiento del proyectil para no verlo solamente como proyectiles lo vamos a llamar movimiento compuesto yo estoy aquí yo soy A y usted es B ahí está yo quiero pasar el marcador para pasar el marcador no quiero caminar y agarro y se lo lanzo el marcador lanzo el marcador y va a tomar esta trayectoria del marcador forma de una parábola como habíamos visto en la introducción de este curso tenía que ello diferenciar entre la palabra trayectoria y la palabra desplazamiento la trayectoria era el camino que describe el móvil el desplazamiento era la distancia real ¿No ves? la distancia más corta entre dos puntos la línea recta para yo poder lanzarle el marcador sobre la horizontal voy a tomar cierto ángulo de elevación y voy a agregar cierta potencia perfecto ahí está ángulo de lanzamiento y velocidad inicial esos dos términos vamos a usar en el caso si ustedes alguna vez han regado un jardín con una manguera o una planta y no quieren moverse se habrán dado cuenta de que yo agarro la manguera y estoy regando y quiero llegar mucho más lejos le coloco el dedo en la manguera aumentando la presión tratando de llegar más lejos como no funciona agarro y comienzo a jugar con el ángulo a medida que voy subiendo el chorro de agua va aumentando la longitud de alcance el alcance va a llegar a un punto donde yo lo voy a elevar demasiado alto y esto en lugar de seguir avanzando ahora regresa otra vez ¿no ve? regresa cuando lo pongan 90 grados el chorro de agua va a subir hacia arriba y va a caer sobre mí otra vez como lanzamiento vertical entonces digo yo existe un punto óptimo de lanzamiento si estuviéramos en laboratorio con el lanzador de proyectiles lo averiguaríamos en un segundo empíricamente ese ángulo lo conocemos es 45 grados es una pregunta de cálculo 1 les piden hacer una demostración para este curso lo vamos a hacer la demostración y vamos a decir el ángulo de lanzamiento óptimo es 45 grados ya en laboratorio lo vamos a desarrollar la experiencia por ahora me interesa el lanzamiento del proyecto un minuto queda muy poco tiempo pensé que iba a llegar más lejos para yo alcanzar un objetivo levanto cierto ángulo sobre la horizontal ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial pero si observo yo se encuentra de forma oblicua la velocidad y nosotros en este curso no trabajamos con fuerzas con vectores oblicuos ya con cantidades oblicuas no trabajamos trabajamos en que en un sistema de referencia que hemos llamado XY perfecto entonces me traslado a este sistema de referencia ya ahí está es XY para mí y digo aquí voy a analizar el lanzamiento para vos perfecto hagamos el movimiento parabólico lo más fácil para ustedes ya lo más fácil que empiecen a resolver problemas y bien y bien comienza a observar uno donde hace ya primero ángulo respecto a la horizontal ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial está oblicuos perfecto para resolver parábola yo me voy a hacer un procedimiento y ahí está parábola y digo uno dos tres cuatro cinco seis pasos vamos a seguir para resolver un problema en parábola primer paso como no trabajamos con fuerzas oblicuas voy a descomponer la velocidad inicial en el eje Y como aprendimos en vectores como aprendimos en estática método de descomposición trigonométrica paso número dos como en las primeras parábolas que voy a resolver las parábolas son simétricas por simetría voy a partir la parábola a la mitad ya solo voy a trabajar con la mitad media parábola tercero voy a marcar un inicio y un final del movimiento de donde a donde estoy analizando como voy a tomar un segmento del movimiento voy a tener que ser claro paso número cuatro lo primero que voy a calcular en una parábola es el tiempo paso número seis voy a calcular la altura y paso número siete la distancia horizontal que en este ejercicio la vamos a llamar X perfecto vengo acá y digo paso número uno primero voy a hallar las proyecciones ortogonales o voy a descomponer la velocidad inicial en velocidad inicial en el eje Y y velocidad inicial en el eje X si ustedes observan el práctico que les he dejado en la carátula del práctico les he dejado la deducción la hipotenusa del triángulo es la velocidad inicial el cateto opuesto es la velocidad inicial en Y el cateto adyacente es la velocidad inicial en Y aplicando las funciones básicas en trigonometría digo seno de tita de este triángulo es igual al cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa del triángulo de aquí despejo y tengo que la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno de X como habíamos aprendido desde composición coseno de tita es igual al cateto adyacente del triángulo con respecto a la hipotenusa de aquí despejo y tengo que la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno de tita primer paso descomponer la velocidad inicial en la subcomponente X y Y ya perfecto a partir del momento en que yo descompongo la velocidad en X y Y la parábola deja de ser parábola ya no tengo ya no tengo un problema de parábola tengo dos problemas un problema de si ustedes observan la velocidad lanzamiento vertical hacia arriba y un problema de si observamos la velocidad inicial en X un problema de movimiento horizontal la composición de ambos movimientos me da como resultado el movimiento parabólico ¿cómo lo trabajamos? trabajamos Y por separado trabajamos X por separado ya primero el Y observemos observo el móvil y digo la velocidad inicial de lanzamiento se llama velocidad inicial en Y esto va a comenzar a ascender por efecto de la velocidad y la gravedad le juega en contra le llamo tiempo que tarda en subir le llamo a altura que está recorriendo va a llegar un punto donde se le termina la velocidad ¿no ves? y en este punto ¿cuánto vale la velocidad? vale cero a ese punto lo llamamos altura máxima si se dan cuenta lo que estamos haciendo en realidad estamos tomando apoyándonos en el tema anterior lanzamiento vertical hacia arriba ¿no ves? es simétrico lo partimos a la mitad solo hacemos la subida no hacemos la bajada y decimos la bajada exactamente igual perfecto yo observo que en el eje de la Y es movimiento rectilíneo uniforme lanzamiento vertical hacia arriba ¿qué hace el marcador cuando cambia de este punto a este punto en el eje de la Y sube y baja en el eje de la Y sube y baja y en el eje de las X se mueve de un punto a otro es constante y digo ¿cuál es la ecuación de movimiento constante? que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo matemáticamente imprópido a la distancia le hayamos llamado alcance horizontal y al tiempo en lanzamiento vertical hacia arriba al tiempo en forma general se lo llama tiempo de vuelo es igual al tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en baja ahí está entonces esto sería el tiempo de vuelo de aquí despejo y tengo que X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo tengo que X es igual a la velocidad inicial por el proceso de noventita por el tiempo de vuelo y digo algo que me va a quedar claro descompongo la velocidad en X y Y trabajo Y por separado como movimiento lanzamiento vertical hacia arriba es MRV y en el eje de las X es MRU por separado lo veo ¿ya? si voy a trabajar por separado necesito mis ecuaciones vengo acá y voy a utilizar las mismas ecuaciones primero para el eje de las Y aquí si observamos en el eje de la Y todo está en función de eje Y y lo llamo velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más menos la gravedad por el tiempo velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más menos dos veces de gravedad por la altura y la altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad y por cuadrado perfecto ahora son ecuaciones de movimiento parabólico ya no son ecuaciones de caída libre ahora son ecuaciones de movimiento parabólico ¿qué dice? a todo le llaman en función de Y ¿no ven? perfecto para el eje vertical y para el eje horizontal como es movimiento constante si yo observo no hay nada que lo acelere o desacelere el móvil en el eje horizontal la velocidad se mantiene constante es decir la velocidad inicial en X es la misma velocidad en la parábola en el eje horizontal no cambia ¿ya? y lo trabajo por separado le pongo una rayita y digo en el eje horizontal solo hay una ecuación X es igual a la velocidad inicial por el torceno de pita por el tiempo de bueno y la llamo la ecuación 4 ahí está borro todo lo anterior borramos todo esto y ahora si comienzo a trabajar ya estamos listos para trabajar tengo una parábola velocidad inicial en X y Y paso 1 paso 2 tomo la máxima altura y digo divido por simetría ahora tengo dos mitales como son iguales solo trabajo con la subida ¿cuánto vale la velocidad en Y cuando el cuerpo alcanza su altura máxima? el tema anterior habíamos visto que la velocidad en este punto es 0 a esa altura que recorre hasta alcanzar eso le llamamos la altura máxima al tiempo que tarda en subir le llamamos tiempo de subida y la gravedad lo desacelere inicial final a altura tiempo y gravedad mis 5 variables por el otro lado tengo exactamente igual porque es simétrico aquí está el tiempo de bajada ¿cuánto tiempo el objeto permanece en el aire? el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar en forma general se le llama tiempo de vuelo pero como el tiempo de subida es igual al de bajada el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida ahí está perfecto y en el eje de las X alcance horizontal se le llama ahí está ¿cómo resuelvo el problema? lo tengo los pasos además de los pasos para ser más clarito nos vamos a anotar los tipos de parábola ¿cuántos tipos de ejercicio hay en parábola? los clasificamos ¿ya? yo lo he clasificado así parábola de tipo 1 cuando la velocidad inicial es un dato del problema y tita es dato esta es la parábola más fácil que pueda haber cuando inicial y tita son datos el problema solamente es mecánico es seguir los pasos que me demandan parábola de tipo 2 ¿ya? un poco más complejo aquí está tita aquí está la velocidad inicial ahora velocidad inicial es incógnita no sé cuánto vale y tita es dato ¿ya? es la parábola tipo 2 parábola de tipo 3 lo mismo aquí tengo tita aquí tengo la velocidad inicial ahora inicial es dato pero tita es incógnita parábola de tipo 3 va aumentando la dificultad ¿ya? parábola de tipo 4 ahora tita es incógnita ahora velocidad inicial es incógnita los dos son incógnitas en este tipo de problemas pero me da una relación me da una pista me da como dato la altura me da como dato la distancia o ponen una en función de otra por ejemplo el alcance vale 5 veces la altura algo así ¿ya? son parábolas un poco más complejas y tengo que hacer sistema de ecuaciones perfecto parábola de tipo 5 parábola de tipo 5 nada es dato nada nada absolutamente nada no da ningún dato en el práctico este tipo de ejercicio se encuentra al final es la final se supone que ustedes deben llegar y poder resolver dice el ejercicio 34 demostrar matemáticamente y de forma detallada y explicando cada paso cuál debe ser el ángulo de lanzamiento con el que se debe lanzar un proyectil en un plano XY para lograr su máximo alcance el X máximo parábola de tipo 1 iniciales y tan dato parábola de tipo 2 iniciales incógnitas tinta es dato tiene unos pasitos para hacer sí una identidad trigonométrica parábola de tipo 3 me entro en la identidad trigonométrica y tengo que hacer sistema de ecuaciones parábola de tipo 4 sí o sí entro al sistema de ecuaciones ya más de 2 3 ecuaciones inicial ninguno de los 2 es dato me da una relación y por último la parábola tipo 5 nada es dato no hay ningún dato en el práctico tal de acción 34 parábola de tipo 6 ya y aquí entran los otros grupos ya la mayoría primero una parábola truncada ya parábola truncada ahí está ejemplo alguien patea un penal y quiero saber si choca contra el poste el arco o no ya algunas cosas son datos otras no parábola de tipo 7 desde lo alto de un edificio o de una montaña o de un encantilado yo lanzo un proyectil ya es una parábola prolongada ahí observo se forma una parabolita pero sigue cayendo hacia abajo tipo 1 tipo 7 las últimas dos son aplicaciones ya más que dos son aplicaciones donde está la dificultad la dificultad está en la parábola número 5 y en la parábola número 4 ya las tres más o menos las dos más o menos está un proceso ya entonces cuando yo resuelvo el problema cuando usted esté resolviendo un ejercicio usted se va a dar cuenta al ratito qué tipo de parábola está tratando de resolver dependiendo de qué de dos datos de tita del ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial si los dos son datos es básico si uno es dato el otro no tengo que trabajar en función si uno es dato el otro no tengo que trabajar en función pero al revés si los dos son incógnitas sistema de ecuaciones y obviamente vamos a hacer una demostración matemática de toda la parábola y luego una parábola truncada que son aplicaciones y una parábola extendida que son aplicaciones son largos pero son sencillos ya ahí está borramos esto entonces me avisan si puedo borrarlo 28 ya me voy a la parte posterior del práctico ejercicio número 18 movimiento parabólico 28 número 4 datos ya dice así se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundo ahí velocidad inicial 200 metros sobre segundo y una inclinación sobre la horizontal igual a 30 grados ¿no ves? tengo inicial y quita como datos perfecto me encuentro una parábola de tipo 1 y vengo y hago mi esquema ahí está mi esquema sin esquema no hay resolución ¿ya? y digo iniciales datos y quita es datos ahí están los dos ¿no ves? vamos a aprender a resolver a partir de ser expertos en parábolas ya por si acaso la forma en que los resuelos no está en los libros ya no lo van a pillar en los libros no creo que lo van a pillar en internet uno que otro no hemos hecho un coláster una colección de parábolas a ver vamos aprendiendo ya tienen que ser su fuerte las parábolas para ustedes ya primero identifico el problema parábola tipo 1 sigo los pasos primero descomponer la velocidad inicial en x y y y digo una parte de la velocidad va a estar en x y otra parte va a estar en y lo descompongo no dejan velocidad inicial en x y y ¿cómo lo descompongo? por trigonometría haciendo la descomposición me queda que velocidad inicial en x es la velocidad inicial por el seno de pista haciendo la descomposición en y me queda que velocidad inicial en y es velocidad inicial por el seno de pista ¿por qué no lo hago? porque ya lo hemos hecho 20 veces esta parte ¿ya? perfecto paso 1 ya hice la descomposición paso 2 por simetría voy a dividir la parábola a la mitad perfecto tomo justamente la mitad mitad de la parábola y la corte paso número 3 marco el inicio y el final del movimiento ¿de dónde a dónde estoy marcando? voy a poner desde que arranca hasta que alcanza la máxima altura ¿por qué? porque yo sé que cuando alcanza su máxima altura la velocidad lleva a la cero justamente por eso lo apoyo a ella inicio final en un determinado tiempo o una determinada aceleración recorre una determinada altura ahora digo inicial es dato final es dato gravedad es dato incógnita el tiempo incógnita la altura tengo tres datos y dos incógnitas ¿puedo resolver esta parte? sí ¿dónde voy a entrar a resolver? a mis tres ecuaciones para que sean ecuaciones del parabólico lo único que he hecho es a la velocidad le he puesto todo en función de Y ¿a ver? porque estoy en el eje Y perfecto paso número cuatro lo primero que calculamos en una parábola es el tiempo calculemos el tiempo a ver me ayuda inicial final altura tiempo gravedad tiempo es incógnito vengo acá y digo el tiempo está en la primera y la tercera de la primera y la tercera queda o no tengo la altura se me va a la tercera y me queda la primera ecuación copio la ecuación y sería velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más menos gravedad por tiempo me van a avisar la luz que brilla ya no lo he arreglado estamos haciendo otra cosa para que no escriben esa parte perfecto copié la ecuación primero el signo está subiendo recuerden que esto no es parábola ¿no ves? hemos habiamos quedado que ahora se convirtió en lanzamiento vertical hacia arriba negativo el signo la final de Y para mí se llama BY y vale 0 y el tiempo que tarda en subir es tiempo de subida ¿qué tengo ahora? tengo que 0 es igual a la inicial en Y menos la gravedad por el tiempo de subida todo este miembro está restando va a pasar a sumar sería gravedad por el tiempo de subida es igual a la inicial en Y este está multiplicando pasa a dividir el tiempo de subida es igual a la inicial en Y dividido la gravedad perfecto ya casi acabo ¿cuánto vale la inicial en Y? y lo expreso inicial en Y es igual a la inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad perfecto de la ecuación que estoy planteando la única incógnita es el tiempo entonces voy a hacer la sustitución y digo voy a sustituir numéricamente es 200 metros por segundo por el seno de 30 sobre 9,81 gravedad ¿cuánto me quedó el tiempo de subida? tiempo es igual a 10,2 10,19 10,19 10,19 19,19 lo redondean ya perfecto ya calculé el tiempo ahora vengo en los pasos y dice calcular también la altura bueno calculo la altura y entro otra vez aquí ¿dónde está la altura? segunda y tercera ¿qué datos no tengo? supuestamente no tenía el tiempo pero ya lo tengo ¿cuál de las dos voy a utilizar? final de cero es más cortita por lo tanto voy a usar la segunda porque es más corta y digo velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más o menos dos veces de gravedad por altura primero el signo está desacelerando está subiendo es negativo los nombres B Y que es final para mí aquí en 9 vale cero menos inicial y esta altura es altura máxima ¿cómo me queda? me queda que cero es igual a la inicial en Y al cuadrado menos dos veces gravedad por altura máxima ¿ya? todo este miembro de la ecuación está restando lo paso al otro lado a sumar más cero dos veces gravedad por altura máxima es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado está multiplicando a dividir la altura máxima va a ser igual a la inicial en Y al cuadrado dividido entre dos veces esta gravedad numéricamente hablando todavía ¿no? altura máxima ¿qué vale la inicial en Y? vale velocidad inicial por el seno de tita pero está elevado al cuadrado así que lo pongo el exponente arriba para no equivocarme ahora sí puedo sustituir numéricamente la altura máxima va a ser igual paréntesis 200 metros por segundo por el seno de treinta al cuadrado dividido entre dos por nueve punto ochenta y uno metros segundos al cuadrado ahí está esto es cien al cuadrado diez mil dividido entre veinte se me va un cero diez mil entre dos es quinientos quinientos nueve coma sesenta y ocho ahí está ahora vamos y respondemos dice inciso A calcular la altura máxima perfecto quinientos nueve punto sesenta y ocho inciso B el tiempo que el proyectil permanece en el aire ya ojo este es el tiempo que tarda en subir media parábola pero es igual al tiempo que tarda en bajar no está respondida la pregunta todavía entonces ponemos ¿no ves? el tiempo que permanece en el aire es el tiempo de vuelo dos veces el tiempo de subir Carlos se colgó ¿se ve? ¿no se ve? se ve ahí está el tiempo de vuelo es igual a veinte punto cuatro segundo perfecto ahora calculamos el inciso C ¿cuánto es el alcance horizontal máximo? al alcance horizontal máximo solo hay una ecuación ojo para el eje horizontal no hay nada que hacer solamente hay una ecuación ¿por qué? porque la velocidad permanece constante en cualquier punto de la parábola no cambia ¿cuál cambia? la velocidad en X disminuye y luego aumenta la velocidad en X permanece constante entonces reemplazamos X va a ser igual a doscientos metros por segundo por el coseno de treinta por el tiempo de vuelo ¿cuánto es el tiempo de vuelo? allá lo acabamos de sacar veinte punto cuatro segundos ahí está esto es cero ochenta y seis por cuatro treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro ¿cuánto es? tres mil tres mil por más porque no importa el símbolo que esté poniendo aquí usted está siguiendo la clase ¿no ve? se supone que conocemos la ecuación a ver sería X es igual a velocidad inicial ¿ya? por el coseno de treinta por el tiempo de vuelo ¿cuánto es el tiempo de vuelo? veinte punto cuatro segundos sale tres mil quinientos treinta y tres coma treinta y ocho corroboró confirmado tres mil quinientos treinta y tres punto ochenta y ocho no treinta y ocho treinta y ocho ahí ¿no ve? y esa es una parábola básica ya es la primera parabolita es básica cuando la velocidad inicial y la velocidad final son datos ¿estamos a tiempo todavía? sí ¿qué va a ser ahora? escuchen una cosa no lo quiero cargar ya encima cuando estamos en las ecuaciones lo vemos no sé cómo esta semana me han estado dando clases a mí por día me he estado capacitando y da flojera la verdad la clase ¿no? cuando uno las da no es lo mismo que cuando uno las recibe ¿ya? así que algunos si se mueven en cinemática por ejemplo estamos haciendo parábolas si usted está pasando la clase y deja el celular un ratito y se va a dar una vuelta vuelve se va a depender ¿ya? porque avanzamos en orden no sé si tienen dudas si no tienen dudas vamos a ver acá licenciado ¿me podría repetir la parte que dijo que la trayectora el trayector es la parte del camino pero el de abajo ¿cómo se llamaba? desplazamiento una pregunta ingeniero miren espera un ratito un ratito ya escúcheme compañera miren yo tengo dos puntos este soy yo ahorita en la pizarra y esta es este es mi portón ya ahí está yo quiero ir desde ahorita de aquí de este punto quiero ir hasta el portón para hacerlo yo puedo tomar cualquier camino supóngase que me voy dando vueltas y me voy revisando las plantas y oliendo las flores ahí y tomo ese camino ¿no ve? el camino que estoy tomando se le llama trayectoria pero ¿cuál es la distancia más corta que hay entre el portón y yo? es la línea recta con rojo voy a trazar la línea recta ahí está la línea recta se llama desplazamiento es la distancia real ya es el módulo del vector del módulo vector desplazamiento perfecto ahora mire cómo yo puedo aumentar o disminuir la trayectoria si me voy haciendo otras cosas puedo tomar un camino mucho más largo y llego al punto he aumentado la trayectoria pero la distancia real que estoy avanzando sigue siendo de este punto al cortón ¿no ve? la línea recta también puedo disminuir la trayectoria supongo que lo disminuya estoy disminuyendo la trayectoria estoy dando menos vueltas pero estoy tratando de llegar más directo tenemos que diferenciar dos cosas el camino que describe el móvil se llama trayectoria la distancia real que está avanzando el móvil se lo conoce como desplazamiento en este tipo de problemas ahorita que estamos avanzando vamos a avanzar problemas con trayectoria y vamos a avanzar problemas con desplazamiento ¿ya? cuando entremos al tema de trabajo la unidad 6 tengo que tener bien en claro esto porque el docente me tumba con las preguntas me pregunta el trabajo que realiza el móvil en el desplazamiento luego me pregunta en el eje que en el eje que es el trabajo oblico entonces me tiene que quedar claro el concepto entre la diferencia entre trayectoria y desplazamiento ¿ya? mucho uno es el camino que describe la otra es la distancia real que he avanzado ¿se da cuenta? ¿ya? ojo con los términos ¿ya? ¿quién me decía? otra pregunta a ver ¿quién era? ¿el movimiento compuesto siempre va a ser igual tiempo de vuelo con el digo tiempo de subida con tiempo de bajada? para las parábolas simétricas sí ¿ya? ahora observe usted este ejemplo ¿ya? los que están en el Z4 con el ingeniero Calderón ¿ya? les he pasado el modelo en el examen está así desde la parte superior de un edificio lanza un proyectil ahí se forma la parábola ¿no ves? cuando vuelve al mismo punto pero en este tipo de examen el móvil sigue cayendo si se fijan en los examen de Mauro Flores también hay problemas así problemas compuestos ahora yo le pregunto a usted mire esta parte de arriba la parábola es simétrica ¿ya? esto va a ser simétrico la subida va a ser igual a la bajada ojo con el término bajada yo me estoy refiriendo desde aquí desde la parte superior de la parábola hasta donde llega al mismo punto pero si yo me voy a la práctica en el ejercicio sigue bajando ¿se da cuenta? mire sigue cayendo para resolver este tipo de problemas yo lo divido en tres tiempo de subida de bajada lo llamo hasta donde vuelve al mismo punto y luego sigue bajando pero lo llamo tiempo tres para que esto sea parte uno parte dos parte dos ojo con el término ya bajada hay que ver de dónde a dónde para nosotros es válido decir tiempo de subida es igual al de bajada porque estamos trabajando con parábolas simétricas de la parábola tipo uno a la parábola tipo cinco vamos a hacer parábolas simétricas la parábola número seis y la parábola número siete son parábolas asimétricas nos vemos en la siguiente clase ¿ya? parábola parábola